La farmacología, a pesar de que etimológicamente podría pensarse que es la ciencia que trata de los fármacos, este es un concepto muy general y hoy en día la farmacología se dedica al estudio de los efectos que provoca la administración de fármacos u otras sustancias de un organismo vivo. La farmacología se ocupa de todos los efectos en un sentido muy general, hablamos de cómo se deben administrar, cuál es el viaje que va a efectuar esa sustancia, ese fármaco, en el interior del organismo, cuáles son los efectos que va a provocar, beneficiosos o adversos, y cómo finalmente abandonará este organismo, será excretado. Si puedes parecer que la farmacología es una ciencia clásica, antigua, porque el hombre desde la prehistoria viene utilizando sustancias con un fin terapéutico, realmente es una ciencia mucho más joven, data de principios del siglo XX, cuando realmente conocemos los mecanismos de acción de los fármacos. Los fármacos no van a funcionar, por supuesto, por arte de magia, sino que lo que van a hacer es modular la fisiología de ese organismo y la van a modular de manera que van a ser capaces de curar, prevenir o de ser usados para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, un fármaco, básicamente una sustancia química-biológica capaz de curar, prevenir o ser usado para el diagnóstico de esa enfermedad. Y la farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar ese tipo de sustancias tan peculiares. Hay muchas áreas de interés de la farmacología, la farmacología veterinaria, la farmacología animal en general, la farmacología de la distribución de los fármacos en el medio ambiente, lo que ahora se llama farmacoecología. Pero sobre todo la que importa a la ciudadanía por sus consecuencias inmediatas es la farmacología clínica, que es el estudio de las acciones y los efectos de los fármacos sobre el ser humano. Existen muchas líneas de investigación relacionadas con la farmacología, que van desde el estudio de los efectos de los fármacos a la creación de otros nuevos, capaces de mitigar los síntomas de enfermedades, tanto si son de reciente aparición como si se trata de enfermedades ya conocidas. Este instituto tiene varias líneas, sobre todo centradas en las enfermedades neurodegenerativas, en nuestro caso en concreto en la enfermedad de Parkinson, donde estudiamos cómo una organela, que es la mitocondria, está alterada. ¿Por qué nos centramos en la mitocondria? Porque a lo largo de los años se ha observado que esta mitocondria, además de ser la fuente de energía necesaria para un buen funcionamiento, es el lugar donde mayor número de radicales libres se produce. Estamos intentando conocer cómo se produce esta liberación de radicales libres, cómo se producen cambios en la permeabilidad de la mitocondria, que van a producir liberación de sustancias, de proteínas, como citocromo C, APAV1, al citosol, que van a activar rutas de señalización, sobre todo implicadas en la muerte neuronal. En los últimos 10 años nos hemos centrado fundamentalmente en conocer cómo modular esta liberación de estas proteínas y cómo, cambiando con pequeños fármacos, incluso clásicos, como puede ser la aminociclina, alterar esta liberación y conducir a procesos neuroprotectores. Nos interesa la enfermedad inflamatoria intestinal en sus diferentes variantes, crón y colitis, y así hemos trabajado intentando proponer distintos fármacos de utilidad en su control. En el grupo hemos tenido la posibilidad de desarrollar tres patentes con compuestos que tenían actividad antitumoral, antiinflamatoria, en piel y en enfermedad inflamatoria, compuestos que provenían de una acacia, una acacia mexicana, o de oxilipinas, de microalgas, incluso de una colaboración con médicos del Macarena, pues investigaciones de compuestos antiinflamatorios a partir de una valla chilena. Algunos de los productos con los que trabajamos vienen del medio terrestre y necesitan el soporte vegetal. Entonces, siempre proyectamos hacia cultivos sostenibles, intentando la sostenibilidad de nuestros principios activos, colaborando con el medio agrario para su obtención. Los fármacos tienen que someterse a muchos controles y pruebas para demostrar su seguridad y efectividad antes de llegar a los pacientes. Es fundamental analizar todos los posibles efectos adversos para valorar si pueden ponerse en circulación y a quiénes pueden administrarse. Todos deseamos una seguridad absoluta en medicamentos, en vacunas, en cualquier acto de la vida, pero la seguridad absoluta no existe. Entonces, en medicina siempre hablamos de la relación beneficio-riesgo. Es decir, qué beneficio vamos a obtener con un determinado medicamento o con una vacuna y qué riesgo tenemos de tener un problema grave con la administración de esa substancia. Trabajamos en la toxicidad hepática producida por el consumo de fármacos o productos de herboristería. En concreto, ¿qué hace a ese individuo que desarrolla una toxicidad hepática único, diferente, en su forma de reaccionar cuando consume un medicamento? Con la idea de poder prevenir y anticipar, por lo tanto, el desarrollo de este efecto adverso. Es un problema complejo y para su abordaje hemos tenido, o fuimos, tuvimos la idea pionera en el panorama internacional de crear un registro, un registro multidisciplinar en el que participan hepatólogos y farmacólogos clínicos y que, además, coordina a más de 50 centros en Latinoamérica y en Europa. Como ven, es una investigación muy traslacional, muy enfocada a resolver los problemas del paciente y también de estas toxicidades que aparecen durante el desarrollo clínico del medicamento. Nuestro grupo de investigación se centra en el estudio de cómo determinados compuestos son capaces de generar adicción, es decir, dependencia. Tanto sea de tipo de medicamentos, que son motivo de dependencia a muchos de ellos, como, sobre todo, de lo que se conoce como las drogas de abuso. La cocaína, la heroína, son muy conocidas, no del todo, pero bastante conocidas. Pero lo que nos encontramos desde comienzos del siglo XXI y finales del siglo XX es la irrupción cada vez mayor de nuevas moléculas, de nuevas moléculas en el mercado ilegal, de las cuales es así que conocemos prácticamente no cero, sino menos 20. El poder saber qué efectos provocan esas sustancias y dar ese mensaje a la población es sumamente importante. Supone el poder tomar medidas al respecto por parte de las autoridades, porque una vez la sustancia está ilegalizada, sí que las autoridades tienen capacidad para imputar determinadas conductas delictivas, cosa que no ocurre cuando la sustancia no está ilegalizada y es de consumo, por ejemplo, universal. ¿Cómo se usan los medicamentos en la sociedad? Es decir, ¿cómo son desarrollados por la industria, regulados por la autoridad sanitaria, distribuidos al sistema sanitario, promovidos con las actividades de información y de propaganda de la industria farmacéutica, prescritos por el médico, después dispensados en la farmacia y después consumidos por las personas, por los ciudadanos? Lo que nos interesa es el consumo y sus consecuencias. Cada uno de los pasos de esta cadena que va desde el desarrollo de un medicamento hasta su consumo por los ciudadanos determinará la calidad de este consumo y la calidad de los efectos del medicamento sobre la sociedad. En los últimos tiempos hemos constatado la importancia de la investigación en el tratamiento de enfermedades. Un claro ejemplo son las vacunas, la única forma de frenar los contagios. Tiempo y apoyo es lo que necesitan a los profesionales para desarrollar su trabajo sin presión y conseguir los mejores resultados. En el caso del SIDA, una enfermedad que aparece a principios de los años 80, hasta mediados de la década no se ve dispuso del primer medicamento eficaz para el tratamiento del SIDA y aún no disponemos de vacuna. En el caso del coronavirus hemos ido a la inversa, se han creado antes las vacunas que los medicamentos. Mi esperanza es que en los próximos años podrá disponerse de antivíricos para enfermedades por coronavirus, pero es posible que cuando llegue la vacuna ya haya permitido controlar la enfermedad. ¡Gracias!